No sabíamos que estaba muriendo Stefan Hessel, pero nuestro comentario de ayer parecía estar convirtiéndose en un homenaje de despedida a él. Era un comentario muy indignado que además conectó con la indignación de muchos en torno al tema Bárcenas y que, en fin, provocó una luz de respuestas en ese mismo tono de indignación. Stefan Hessel moría así, llevando detrás de sí esa estela de respeto, de afecto y de esperanza de mucha gente que en todo el mundo ha seguido ese llamamiento a la indignación que después ha ido manifestándose en España en el 15M, en otros lugares de otra forma, en una gran corriente que en el caso de Italia ha llegado a obtener un espectacular éxito electoral con Beppo Grillo a la cabeza. Ayer tarde, en Madrid, cuando el mundo entero lloraba Stefan Hessel, se celebró un acto de la prestación de un libro en informe lugano en el que estaba Susan George, una de las personas cuyo pensamiento está más reconocido en el mundo junto al de Stefan Hessel en esa misma dirección. Y con el libro, que es un libro de ciencia ficción pero nada ficción, en el que se hace un análisis severísimo a la actual realidad del mundo, se venía de nuevo a insistir en la gran pregunta que en torno a Hessel, a la indignación y a este movimiento y a Beppo Grillo y a los suyos en Italia se hace el mundo entero. ¿Y eso para qué sirve? ¿Cómo se come? ¿En qué se concreta toda esa indignación? Es un grito estéril, no sirve para nada. Es un grito que está embaucando mucha gente pero que carece de contenido porque no se proyecta en nada específico ni concreto. Sin embargo, habría muchas cosas que decir al respecto. Las grandes formaciones políticas, con esta llamada de Stefan Hessel y gente como Stefan Hessel, está teniendo que mirarse al espejo y aceptar que así no puede continuar. Es bastante llamativo que cuando estamos viviendo los problemas que estamos viviendo, ayer el Partido Popular estuviera sencillamente escondiéndose del caso Bárcenas por el procedimiento de señalar al PSOE el problema que tiene con el PSC o podríamos decir y viceversa. Pero si los problemas de fondo no se van a resolver, no lo resuelve Stefan Hessel, se dice, ¿los están resolviendo acaso las formaciones políticas convencionales? Mi opinión no es que quiera llegar al sincretismo pero desde luego sí que puede unir ambas corrientes desde el siguiente punto de vista. ¿Cómo se podría concretar el pensamiento de Stefan Hessel? ¿Cómo se puede concretar el pensamiento de esas multitudes que siguen a Beppo Grillo? ¿Cómo se puede concretar? Pues pidiendo a las formaciones políticas tradicionales que se limiten a cumplir lo que no paran de decir que van a hacer. Porque lo que Hessel ha dicho y lo que tantas personas junto a él están pidiendo para transformar la democracia para transformar a los partidos, los partidos políticos convencionales tradicionales no paran de decir que lo van a hacer. No es que se estén oponiendo diciendo eso que están proponiendo por aquí y por allá son tonterías. No dicen que son tonterías. No. De hecho ellos están permanentemente anunciando que les van a hacer. Es el Partido Popular el que ha hecho una propuesta de transparencia en la lucha contra la corrupción. Si no se pide otra cosa. Se pide que lo que los partidos políticos tradicionales dicen que van a hacer, lo hagan. Porque lo que sí se ha notado es que no paran de proponer recetas para la lucha contra la corrupción, para modernizar sus estructuras. No paran de hablar de la conveniencia o inconveniencia, de modificar las leyes electorales, pero es que no lo hacen. La diferencia entre ese pensamiento de los partidos tradicionales y esa corriente que se considera estéril o inútil, es que esa corriente estéril o inútil dice que se haga lo que los partidos políticos convencionales dicen que hay que hacer pero no hacen. Así que probablemente, mientras el mundo entero despide a Stefan Hessel recordando la cantidad de motivos que hay para enfadarse, la cantidad de motivos que hay para exigir que se analicen de otra manera las cosas de la política y de la sociedad y de la economía en el mundo, podría servir también para que las formaciones políticas fueran enfrentándose con una sociedad que les mirara para decirles sencillamente eso. Hagan ustedes lo que dice que van a hacer y verán como inmediatamente se colocan en el lado de la corriente de los indignados. Pero si no paran de decir que lo van a hacer, pero no lo hacen. Pero ¿cuántas iniciativas ha habido en la lucha contra la corrupción? Infinitas. ¿De qué han servido? De poco. ¿Cuántas reuniones, cuántos debates, cuántos análisis ha habido en el seno de los grandes partidos políticos anunciando su intención de mirar al futuro con una mirada más moderna? Infinitas. No paran de producirse. Pero siguen encastillados en las viejas estructuras, los viejos mecanismos, los viejos formalismos. Existe una pasarela entre los dos mundos. La pasarela es la acción. Pasar del dicho al hecho. Así que adiós Stefan Hessel. Bienvenido Stefan Hessel porque su mensaje no es que sea un mensaje inútil, es que está absolutamente en vigor. Es sencillamente el compromiso que toda la sociedad está exigiendo a las fuerzas políticas y que ellas están en gran parte aceptando como su deber, solo que para pasar inmediatamente a mirar a otro lado.